Hola, soy Claudia, esto es Inmoto Performance, hoy la sexta y última clase de la serie para mejorar el caminar. En esta clase vamos a tratar de ver cómo tus brazos, el balanceo de tus brazos, el movimiento de tus hombros puede ayudarte a caminar mejor. Normalmente cuando caminamos hay una especie de contra giro entre el tórax y la pelvis, pero a veces por distintos motivos ese movimiento de balanceo y de contrabalanceo está reducido y cuando eso sucede tenemos rigidez. Hay muchos motivos para eso porque normalmente no caminamos con nuestros brazos libres, muchas veces estamos caminando con un bolso colgado, llevando un peso, sosteniendo algo y sin darnos cuenta vamos perdiendo esa manera que es eficiente, que es natural, que es óptima de caminar. Y parece que no, pero ese movimiento de tus brazos incide en la eficiencia con que se mueven tus piernas. De eso va la clase, espero que las disfrutes, esta es la última. Si la serie te ha gustado, revisa mi canal de YouTube, encontrarás otras series que trabajan otros aspectos de la movilidad del cuerpo. Y como siempre te pido, suscríbete a mi canal. Ahí vamos con la clase. Ponte de pie, con tus pies a una distancia confortable, más o menos el ancho de tus caderas y suavemente, con delicadeza, comienza a girar tu pecho y tus hombros, de derecha a izquierda, de lado a lado, pero sin mover tu pelvis. Así que hazlo lento, porque es difícil no involucrar la pelvis cuando movemos los hombros. Simplemente siente como hay un momento en que tu pelvis en que tu pelvis realmente tiene ganas de participar del movimiento que está haciendo tu pecho y que están haciendo tus hombros. No trates de hacer un movimiento amplio, más bien intenta hacer un movimiento bien claro y bien distintivo y bien sentido. Siente todo lo que está pasando en tu columna, en tu cuello, pero siente lo que quiere comenzar a pasar en tu pelvis, pero no la muevas en este momento, no la dejes. Estamos poniendo una restricción ahí, para que te des cuenta de que realmente hay una necesidad de mover la pelvis, pero no la muevas, resistela. Haz un movimiento chiquito, luego déjalo. Y ahora haz lo contrario. Ahora comienza a mover tu pelvis hacia un lado y hacia el otro, como en una pequeña rotación, pero mantén tu pecho y tus hombros quietos, sin moverse. Y otra vez, trata de dirigir tu atención con claridad y con simplicidad hacia tu pelvis. El tamaño del movimiento no es importante. Muévete con delicadeza, pero realmente sintiendo que cómo mueves la pelvis, cuando la giras hacia un lado, cuando la giras hacia el otro, el tamaño del movimiento, en torno a tu columna, y cómo en un momento los hombros quieren participar. Pero no lo dejes. Haz el movimiento lo suficientemente pequeño, si es necesario, o lento, para que los hombros no se involucren. Déjalo, descansa un momento, ahí de pie. Y prepárate como si fueras a caminar, ahí con tus pies apoyados, cómodamente. Imagínate, imagínate que vas a dar un paso, pero no hagas nada, sino que dobla tus codos de manera que tus antebrazos queden paralelos al suelo. Así que haces como un pequeño puño con tu mano muy blando. Es como si ese puño estuviera mirando hacia el techo. Y tus antebrazos están paralelos al suelo. Los brazos cuelgan, los codos cuelgan. Y en ese momento, afloja tus rodillas un poquito, de manera que no estén excesivamente trabadas por detrás, sino que haya una pequeña curvita detrás de tu rodilla, que estén flojas, suaves. Y comienza a estirar hacia adelante, a llevar hacia adelante tu puño derecho, mientras llevas hacia atrás tu puño izquierdo. Y luego, lo opuesto. Llevas hacia atrás el puño derecho, mientras alargas hacia adelante el puño izquierdo, de manera que en un momento, el brazo que va hacia adelante queda estirado, el otro se flexiona y va más hacia atrás, y sigue alternando ese movimiento. Y observa cómo se están moviendo tus hombros. Observa los homóplatos moviéndose hacia adelante y hacia atrás, con tus brazos. ¿Y qué está haciendo tu pecho? Probablemente sientas que tu pecho empieza a girarse de lado a lado, mientras tú estás haciendo esto. ¿Y puedes sentir cuál es el resultado del movimiento de tus brazos en tu pelvis? ¿Está la pelvis estable? ¿O puedes permitirle un pequeño movimiento? En el momento, probablemente, la pelvis se esté moviendo en el sentido opuesto hacia la dirección de tus hombros y tu pecho. Observa eso. Deja que tus brazos empiecen como a balancearse hacia adelante y hacia atrás, hasta que sientas el efecto de este estirar y acortar y balancear tus hombros en tu pecho, en tu cintura y en tu pelvis. Y por qué no, tal vez lo sientas incluso en el cuello, en la base de tu cabeza. Observa si esto tiene alguna influencia también en tu cabeza. Recuerda dejar las rodillas muy flojas, como si fueran unos pequeños amortiguadores que son capaces de responder a lo que está sucediendo más arriba. Y ahora déjalo, descansa. Si prefieres descansar caminando, camina. Si no, quédate ahí con tus brazos colgando, tus rodillas flojas. Y ahora coloca tu mano derecha y tu brazo derecho en contacto con el muslo derecho y lo mismo con tu brazo izquierdo. Así que estás haciendo contacto con las manos, el antebrazo, el brazo. Y de esta manera asegúrate que estás manteniendo, con esta estrategia de tocar, de mantener la mano ahí, como acariciando tus muslos, estás manteniendo tu codo derecho y estás manteniendo tus hombros y tus caderas juntos. Estás eliminando cualquier posibilidad de que haya una rotación en el sentido opuesto al caminar. Así que de esta manera, con los brazos ahí como si fueras un robot, camina. Entonces ahora, como estás fijando con tus brazos, las caderas y los hombros, observa cómo es este caminar en el cual cadera y hombro avanzan juntos y retroceden juntos. Probablemente te resulte un poco raro, ¿sí? En nuestro caminar diario hay una especie de rotación en sentido opuesto del pecho y la cadera. Pero ahora estás caminando de manera que tu pecho y tus caderas, tu pelvis, están avanzando y retrocediendo juntos. Y observa cómo es esta sensación de caminar así. Esto es lo que llamamos un caminar homolateral. ¿Sí? Camina así por un momento y cuando quieras, suelta, deja libre el brazo izquierdo. Y continúa caminando, manteniendo fijo tu brazo derecho. Digamos, tu brazo derecho está fijando la cadera y el hombro derecho, pero tu hombro izquierdo y tu cadera izquierda están libres. Y caminas de esta manera. Y observa el contraste entre un lado y el otro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Puedes darte cuenta que tu cadera derecha y tu hombro derecho van hacia adelante al mismo tiempo? Observa cómo esto no es así del lado izquierdo. Y ahora déjalo, suelta el brazo derecho y fija el brazo izquierdo y camina de esta manera. Es decir, deja que ahora se balancee tu brazo derecho libre, que tu cadera derecha se mueva libre, pero tu cadera izquierda y tu hombro izquierdo van juntos. Observa cómo es en este lado. Es muy raro, ¿verdad? Y ahora deja los dos brazos libres y camina y descansa caminando así, con los dos brazos libres, normalmente. Y observa qué diferencia hay. Observa cómo ahora estás en un caminar cruzado. Cuando tu cadera va para adelante, tu hombro va para atrás, en el mismo lado, y viceversa. Se están cruzando. Los que van para adelante son la cadera y el hombro opuesto. Los que van para atrás son la cadera y el hombro opuesto, ¿verdad? Vuelve a fijar tus brazos, camina como robot y observa cómo es ir con la cadera del mismo lado y el hombro del mismo lado avanzando juntos. Y ahora suéltalos otra vez y siente cómo es ese caminar con un balanceo cruzado entre el pecho y la pelvis. Y descansa un momento, descansa como quieras. Si necesitas, siéntate. Si quieres, camina. Y ahora comienza a caminar y empieza a exagerar ese balanceo hacia adelante y hacia atrás que hacen tus hombros. Trata de mantener tu cabeza más o menos estable en el centro, pero exagera el movimiento de los brazos. Dales una amplitud amplia y nota el efecto que tiene el movimiento de tus brazos sobre la cadera, sobre la pelvis y sobre las piernas. Y gradualmente vuelve a caminar normal. Camina normal, normal, normal. Y concentra tu atención en la pelvis. Cómo se está moviendo hacia adelante para seguir a cada pierna. Y empieza a exagerar ese movimiento de la pelvis. Empieza a agrandarlo, como si le pusieras una lupa. Hazlo un 25% más grande. Recuerda cómo la cadera sigue a la pierna que avanza. Sigue a la pierna que avanza. Y puedes llegar a sentir que tus brazos también empiezan a moverse de una manera más exagerada. Siente el movimiento. Eso. Y lentamente déjalo. Ve normalizando el movimiento de tu cadera. Y sigue caminando normalmente. Y ahora siente lo que están haciendo tus rodillas con cada paso. Siente que en un momento tu rodilla también avanza. Y entonces empieza a exagerar el movimiento de tu rodilla. Como si tu rodilla quisiera llegar a algún lado. Como si tú quisieras alcanzar algo con tu rodilla. Deja que tus rodillas avancen como queriendo ir hacia un lugar. Y tú las sigues. Eso. Y observa cómo exagerar el movimiento de las rodillas influencia en lo que está pasando en la pelvis, en los hombros, en el pecho. Y comienza luego a caminar otra vez normalmente. Camina normalmente por tu lugar y observa ahora si tienes un poco más conciencia de cómo se mueve tu tronco. Es decir, toda tu columna. Cómo se mueven tus hombros, tus piernas. Trabajando juntos en armonía cuando estás caminando. Y mientras estás caminando, empieza a jugar con exagerar distintas cosas. Alguna vez exagera el movimiento de los hombros. Luego cambia y exagera el movimiento de rotación de tus caderas por un ratito. Y luego exagera el movimiento hacia adelante de tus rodillas. Experimenta todas estas posibilidades para crear una forma más graciosa, más armoniosa de caminar. Y entonces alterna el exagerar con el caminar normal. Y ten en cuenta que cuanto más partes de tu cuerpo se muevan mientras caminas, más armonioso será tu caminar. Cuanto menos partes responden en el cuerpo cuando caminas, más esfuerzo, más resistencia y más extraño parece tu caminar. Así que, cada vez que lo recuerdes, comienza a mover muchas partes de tu cuerpo. Todo tu cuerpo cuando caminas. Al principio se puede sentir exagerado, pero no te preocupes. Nadie se da cuenta de eso. Y si la gente se diera cuenta, probablemente van a pensar, uy, qué manera tan elegante de caminar tiene esta persona. Bueno, te dejo con estos pensamientos. Y cada vez que quieras, vuelve a tomar conciencia de estos movimientos para mejorar tu caminar. Esto ha sido todo. Me despido de ti con este video. Y te pido, por favor, que te suscribas a mi canal de Youtube. Hasta la próxima.